Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo está patrocinado por las niñas, porque es idea de ellas, en especial de Amanda. Ella ha tenido la idea, ella la ha montado, nos ha hecho papelitos y todo. Como no tenemos ni idea, nosotros nos sentamos aquí y vamos a responder preguntas. ¿No, Amanda? Sí. Tengo aquí unas preguntas preparadas. Estas desde el padre y estas desde el hijo. Vamos a empezar con estas del padre. Pero para eso, vamos a responder todos. Pues venga, comenzamos. ¡Dentro vídeo! ¿Quién es más ordenado? Tengo razón, lo que pasa es que no lo saben todavía. ¿Que vienes más ordenado? ¿Quién es más listo? ¿Quién es más maduro? Yo misma. Ellas tienen razón, la verdad. Creo que me he confundido en la pregunta. ¿Quién es el mayor? Venga ya. Soy una vieja pelleja. Mentira, que te saco seis meses solamente. ¿Eh? Llegué seis meses antes a este mundo y me debas un respeto. Sí, sí. ¿Sí, no? Pues lo hacemos. ¿Quién es menor? ¿Quién tiene trabajo? Trabajo en la calle, pero trabajo en casa. Trabajo en casa yo. La casa, la compra, las niñas, colegio, la comida, la comida, hacer todo. Sobre todo en la cena. Es voluntaria. ¿Quién gasta más dinero? Cierto es si lo tienes. Aquí dicen que gasto yo más porque la que se va a hacer las compras soy yo, entonces obviamente gasto más. ¿Quién es más limpio o ordenado? ¿Quién es más creativo? ¿Más creativo? Coincidimos. Coincidimos, Diana. Amanda es muy creativa, muchísimo. Quiere muchas... Reaccionadas. ¿Quién es más borde? ¿Más borde? Todos somos bordes. ¿A qué lo has dicho tú? Yo, Diana. ¿Tú me querías dicho? A el papá. A el papá. Es una borde de socorro. ¡Póximo, te! Chicas, ¿a que no? ¿Qué va? ¿A que no, chicas? ¡No, no, no! Ah, ¿ves? No, no. Yo he puesto dinero porque es que Diana se enfada por todo y enseguida sale... Y pasa la vieja. ¡Muy cargada! Entonces, Diana... ¡Venga! ¡Seguimos! ¿Quién es más alto? ¿Me dejas que sabes? ¿De momento yo? Sí, porque yo creo que la me iba... A ver, esta. No creo que es súper... ¿Quién hace la comida? Me pongo muy donada. A ver, Isabel, no es de comida, comida. Yo también hago la cena, entonces, claro. ¿Veis cómo suena borde? ¿Quién es más bajo? ¿Bajo? Bajito. Ah. A ver... De momento. De las niñas... De momento. De momento... Diana. Y de los adultos, obviamente... La mamá. El tapón. Tapón, mentira. 1,67 no es un tapón. Y es como la salida. Es que es la media. Como los hombres. ¿Quién es más amable? Eso que son dos respuestas. Sí. Eso es un trampa. Con la face up. ¿Quién grita más? Esa la hacha de costa. Sin lugar a dudas. Vamos. Por todo. ¡Ven a buscar! ¡Ah! ¡Ven a buscar! Por todo. ¡Buenos días, Diana! ¡Ah! ¿Quién es más responsable? Es un poco ambigua la pregunta. Los adultos, en general. ¿Quién está más en la niñez? ¿Quién es más infantil? Sí. ¿Quién es más infantil? Yo soy muy infantil, la verdad. Es que no sabía si ponerlos a las dos. Para muchas cosas soy... Tengo cosas... Venga, voy a buscar. Vamos con mi vida. La mía para acá, ya. ¿Quién es más sensible? Dos mil años más tarde. ¿Quién es más cariñoso? ¿Cariñoso? Ambas. Estoy con. Y ahora es que está todo el día con una lata. Ay, de mi mimito. De mi mimita. Y las pinitas. De mi mimito. Así las pinitas. De mi mimito. ¿Quién es más bailarín? Amanda. No para con su cucu todo el día. ¡Otra! ¿Quién es más especialita en comer de todo? Sin lugar a dudas. Porque día ya se atreve a comer alguna cosilla. Amanda. Nada. Nada. Como vean. Nací. Nací de afín. ¡Eso es crampa! ¿Quién es el más comilón? Me comía los carteles. Sin lugar a dudas. ¿Quién es el más bromista? Una payasa. Es muy pesada. ¡Payasa! Esta bromista que es muy pes... ¡Pesada, coño! ¿A quién le cuesta más trabajo levantarse de la cama? Antes era yo. También ambas. Tiene toda la razón. Bueno, pues hasta aquí llega este vídeo. Han sido unas cuantas preguntas. No sabemos cuántas. Las habéis visto por aquí porque habéis seguido los números. Según hemos seguido preguntando. Eso no se va a hacer porque el editor se niega. Pero la guionista y la directora dicen que sí. Entonces, sí. El editor no cobra para esto. Sí. Cobra, cobra. Porque cobra el cobra, entonces sí. Que sí. Estoy comando. Pues eso, que hasta aquí ha llegado este vídeo. Esperemos que os haya gustado. Y vendrán vídeos nuevos. ¡Chao! 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 ¡Gracias!